A partir de esa fecha los productores de café iniciarán el proceso para retirar los recursos del fideicomiso para continuar con la asistencia de sus plantaciones. En este proceso participarán unos 4.000 productores, quienes en su mayoría solicitaron un crédito y ya retiraron un primer desembolso. Ahora se hará un segundo para que continúen renovando, podando o dando asistencia a los cafetales. Los cafetales tendrán que apersonarse o llamar a las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro del General o en el ICAFE ubicadas en La Bonita. Ya se giró la primera parte que correspondió al 2014, queda pendiente un segundo desembolso para este 2015 que se va a hacer con inspecciones y el productor hace la solicitud y se hacen las inspecciones para ver si los productores se califican o si se puede ajustar ese segundo desembolso. En cuanto a los 400 productores que hicieron su solicitud pero no recibieron recursos, también serán tomados en cuenta. Los que están pendientes de eso y que quedaron, hay unos que fueron aprobados y no fueron girados, están canalizando recursos para ver si es posible hacer efectivo ese proyecto de ellos, siempre y cuando hayan sido aprobados y que no se les haya girado. En esta ocasión los funcionarios tanto de ambas instituciones tendrán que visitar las fincas para corroborar que los recursos del primer desembolso se utilizaron para lo que tramitaron. También los productores tendrán que dar a conocer el plan de inversión para esta nueva partida de recursos. Se le toman los datos de dirección, bueno nombre, dirección, número de teléfono, número de cédula, preguntar y por el área si es posible, para qué juega, si juega para poda o si juega para establecimiento. Entonces son los datos básicos que debe dar el productor a hacerlo a través de la llamada. Podemos invitar al agricultor que necesita que se le haga el desembolso del 2015 y que lo solicite. Puede ser, como decía Hernán, a la agencia de extensión del MAC 2771-3258 o a las oficinas del ICAF. Y a partir de esa fecha, en el momento en que estemos atendiendo aquí a los productores, pueden plantearla a nivel de UPIAP. La intención de ambas instituciones es que los productores puedan invertir en sus cafetales antes de las lluvias.